Yo quiero hablar hoy de los medios y el poder de las misiones. Dios quiere que cada día estás viviendo por él. Y a veces tenemos un perspectivo, ¿verdad? Que es misión como el hermano, como van a salir. Pero también es misión cada día tomando tiempo con sus niños, tomando tiempo con su vecino, tomando tiempo con su amigo. Que, hey, yo quiero tomar esta oportunidad para tener influencia por Jesucristo en tu vida. Eso es misión. No es nada más, ¿verdad? Los tiempos más grandes. Pero yo quiero hablar de unos elementos que son bien importantes en la vida. Si vamos a vivir por él. Yo quiero empezar con el testimonio de un misionero que ha tenido un impacto grande en mi vida. Yo me gusta leer historias de varios misioneros. Y esto es el misionero bien famoso, Adoram Judson. Y era un misionero birmano. Y era un lugar, cuando él fue, que nunca ha oído la palabra de Dios. Nunca, nunca. Y él tiene una historia que mucha gente que leen esa historia dicen, Y dicen, wow, esta persona tuvo mucho sufrimiento en su vida. Y sí tuvo mucho. Y cuando él fue a servir a esta persona, él tenía experiencias en su vida. Estaba en la cárcel. Yo pienso que perdieron como cuatro niños cuando estaban allá. Y ustedes, unos conocen ese dolor a perder un niño, un bebé. Pero en ese lugar no tenían medicina, no tenían nada. Y cuando tuvieron enfermedades, muchas veces se pasó que perdieron un niño. Una vez estaba en la cárcel por 17 mesas. Y las cárceles en este lugar eran, eran peor, eran muy, muy feo. Y muchas veces cuando ponieron, este es un museo que tienen por el ministerio de Mr. Judson. Que lo ponieron a sus pies así y te quedaban allí por una semana. Y nunca podía comer si tu familia o alguien tenía gracia en tu vida para darte comida. Si no, este, el estado o ese país no te van a dar eso. Y él escribió una canción o una poema en ese tiempo porque su esposa, ella estaba viniendo, bueno, regularmente para dar comida y checar a su esposo. Y una vez no lo vi por tres semanas. Y no sabía qué estaba pasando, si se murió, si tenía una cosa, una dificultad. Pero lo que pasó es que en ese tiempo era el nacimiento de un bebé. Y cuando ella vino era, perdón, estaba fuera por tres semanas porque tuvo el bebé. Y en ese tiempo él escribió en una poema, No hay éxito sin sufrimiento. Y él se va bien conectado, ¿verdad? A esta idea. Si yo voy a estar en misión por Dios, yo voy a tener sufrimiento. Pero también voy a tener gozo. Y eso es algo que yo quiero expresar hoy en esta historia. ¿Cómo se relaciona el sufrimiento y el gozo y las misiones? ¿Qué es esa combinación, verdad, que Dios han dado? ¿Qué es, en mi opinión, la regular experiencia de un cristiano que van a estar fiel? ¿Ok? Si vas a estar fiel a Dios, vas a tener esta experiencia en tu vida. Y el clavo texto es en Colosenses, capítulo 1, y versículos 24 a 26 es el lugar donde voy a tener mi enfoque ahorita. Como ustedes, ¿verdad?, si conoces este libro, Colosenses, es un libro que tiene una gran prioridad en hablando de Jesucristo, que es preeminente, ¿verdad?, que es número uno, que está, ¿verdad?, en un lugar de autoridad. Y eso es como empieza Colosenses. Pero en esta parte, Pablo empieza a hablar o discutir la motivación que él tiene para recibir a Jesucristo. So, van a disfrutar. Esa es mi motivación. Esa es que Dios me ha dado en mi vida. So, déjame leer esta parte aquí y empezamos nuestra lección. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que faltan las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fue hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasados, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esa es la palabra de Dios. Y Pablo va a explicar a nosotros algo que es bien, a veces cuando yo leo esta parte, yo tengo mucho conflicto. ¿Qué está diciendo aquí? No lo entiendo, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener mi estado en mi corazón, sufrimiento y gozo en el mismo tiempo? ¿Qué es esto parte de que falta algo de las aflicciones de Cristo? Algo, ¿qué está diciendo allí? So, queremos empezar a entrar y escuchar esta motivación, esta fuerza que Dios ha dado a Pablo y a nosotros. La parte bien importante aquí es, tengo dos puntos a nuestro sermón. Y es, el sufrimiento es el costo y el medio de avance del evangelio. El sufrimiento es el costo y el medio que Dios va a tener en nuestras vidas en misión. Y el gozo es el poder del avance del evangelio en nuestra vida. So, Dios, sí van a tener en nuestra vida sufrimiento, pero en el mismo caso van a dar algo bien especial, un gozo que viene del cielo en nuestra vida para seguir adelante en misión por él. So, costo, costo. El sufrimiento es el medio del avance del evangelio. Es un costo. Sufrimiento por vosotros. Dios, quiero decir algo. Si vas, si vas a tener un sentimiento, si vas a tener algo en tu corazón donde quieres participar en la llamada de Dios en tu vida, eso es bien normal por un cristiano, ¿verdad? Mi hermano Cameron ahorita es un nuevo creyente. El nuevo creyente está con nosotros esta semana. Bien rápidamente, él ya estaba teniendo un ánimo, algo en su corazón. Quiero crecer en las cosas de Dios. Quiero participar. Quiero dar la palabra a otras personas. Quiero tener el entrenamiento para estar parte de la misión de Dios. Y si ustedes tienen esa experiencia en tu vida, es normal. Si usted es un cristiano, es normal que vas a tener sufrimiento en tu vida. Es parte de una experiencia de alguien que es, ¿verdad?, que es fiel. Yo quiero decir que yo no pienso que Dios nunca pensó, tampoco Jesucristo, que si usted es muy fiel en tu vida, nunca vas a tener sufrimiento. Y yo sé que a veces hay una filosofía de prosperidad y todo, pero eso no es que veo en la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿verdad?, en dos veces, dice, y serías obedias, obedos, de todos por caso de mi nombre. Eso es algo que vas a tener si vas a estar dedicado a Jesucristo. O si me perseguirían a mí también, os perseguirían a vosotros. Si lo hicieron a mí, lo vas a hacer a ustedes. Es parte de un cristiano que quiere estar en misión que van a tener esta experiencia. Es parte. Si piensas que, ok, yo voy a tomar una decisión, voy a obedecer al Espíritu, todo va a estar bien limpio, bien fácil. Sí, eso no es que la palabra enseña a nosotros. Sí, no voy a leer esto, pero si miras la vida de Pablo, cuando él estaba fiel, cuando él estaba, ¿verdad?, respondiendo a la llamada de Dios en su vida, él nos da a nosotros una lista de la experiencia que él ha tenido. Y es una lista de sufrimiento. Es una lista que yo no puedo entender, que yo no quiero participar en algo como él, que él tenía en su vida. Él estaba hablando de experiencia. No estaba hablando, ¿verdad?, de nada más filosofía o una lección. Él tuvo esta experiencia. Y para entender qué pasó a Pablo, yo leí un libro años antes, de alguien que estaba tratando a, cómo escribir una historia de Pablo, más como una lectura, una story. Y dijo, hey, cuando él tenía unos años y estaba en la cárcel, cómo era la vida de él para levantarse, levantarse en la mañana. Él se fue a dormir y tuvo esta historia, ¿verdad?, bien largo, donde no podía quitarse de la cama. Que un sirviente vino y puso, ¿ojo?, ¿ojo?, aceite en la espalda. Porque él sufrí muchas veces, ¿verdad?, cosas que nosotros no podemos manejar. So, Pablo está hablando de experiencia. Que si él estaba fiel a la llamada de Dios en la vida de él, él va a tener sufrimiento. Y eso es la experiencia que él tuvo. Y ese sufrimiento es algo que Dios está usando. Dios, me gusta mucho pensar en sufrimiento como cristiano. Uno de los trabajos de un anciano, un pastor, es que pueden ayudar a las personas en la iglesia a cómo sufrir bien. ¿Lo dijo correcto? Que saben cómo sufrir bien, ¿ok? Eso es parte de la llamada de los líderes de una iglesia, ¿ok? Que pueden conectar a las cosas que Dios ha dado en tu vida para que puedas sufrir muy bien. Pero Dios nunca está wasting, ayúdame, wasting, gastando nuestro sufrimiento. Dios está usando nuestro sufrimiento por sus propósitos. Él tiene algo en eso, experiencia en tu vida, para usarlo por la gloria de Dios. Y es algo que, esta frase que es bien difícil a entender, no es fácil, es el secreto. Si hay un costo a vivir a misión con Dios. Si yo voy a dar el evangelio a alguien, si yo voy a predicar, si yo voy a crecer, tener una influencia por Dios, viene con sufrimiento. Pero Dios no lo va a gastar, gastar su sufrimiento, lo van a usar. So, quiero decir que la parte que quiero clarificar aquí es, ¿la muerte de Dios fue insufriente? No, ¿verdad? Esa frase no está diciendo eso. Jesús dijo a nosotros que, que consumado es, está finished, completo, ¿verdad? O sea, no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa este frazo, esta lección de Pablo? Pablo ve a su propio sufrimiento como la presentación visible, visible de los sufrimientos de Cristo, para que vean el amor de Cristo por ellos. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Es que, lo que está pasando en tu vida, cuando vas a decir el evangelio a tu vecino, y sufres algo, ¿verdad? Es una reacción. Unos de ustedes sufren porque vas a seguir a Jesucristo y tu familia no están en acuerdo. Muchos tienen esa experiencia, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Dios en ese momento? Es que Pablo está animándolos, que Dios está usando ese sufrimiento como un medio en tu vida. Y tenemos un ejemplo en otro pasaje, donde eso me, yo puedo, ¿verdad? Entender este versículo con otro pasaje. Y eso es en Filipenses 2.13. ¿Por qué el parafodito estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo? No sé cómo se dice esa palabra. Arriesgando su vida para contemplar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Lo que pasó aquí es esto. El parafodito casi muere a llevar el regalo de los Filipos a Roma, ¿verdad? Él tenía un regalo. Él tenía un mandamiento, una misión. Y Pablo está mirando este ejemplo. Dice, yo voy clarificando que él estaba haciendo esto por ustedes, en mi caso. El comentario de Vince me ayuda a entender qué está pasando aquí. El regalo de los filipenses para Pablo fue un regalo de la iglesia como un cuerpo. Fue una ofrenda sacrificial de amor. Lo que faltaba era la presentación de la ofrenda por parte de la iglesia en persona. Esto era imposible. Y Pablo envía a Epafrodito como representante para suplir esta falta para su afectuoso y celoso ministerio. Yo puedo entender en este ejemplo de Pablo con los filipenses qué está diciendo en Colosenses. Y la iglesia dice en una respuesta, Epafrodito representándose y completa la que falta en nuestro amor. No hay nada que falta en nuestro amor excepto la expresión de nuestro amor en persona allí. Y eso me ayuda a entender esta frase que no es fácil a entender. Pero que aquí yo puedo entender, ok, esto está pasando. Cuando Pablo dice que yo voy a estar en misión y tener sufrimiento, yo estoy haciendo estas cosas que son conectadas con las aflicciones de Cristo, esto es la cosa que está pasando en este momento. Es un medio. Es un medio. Cuando la gente te puchan, te recase, Dios no lo van a tirar eso a un lado, lo van a usar. Es un medio. Tiene un propósito en su sufrimiento. Dios lo van a usar. Y mi carne, complementándolo con lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo ve su propio sufrimiento como la presentación visible de los sufrimientos de Cristo para que puedan ver y comprender mejor, mejor el amor de Cristo por ellos. Dios lo usa en una manera para representar y enseñar a otras personas el amor de Cristo. Porque Jesucristo vino a este mundo, ayúdenme con esta palabra, inconvenience. ¿Cómo? Incomuniente, ¿verdad? En este mundo, ¿qué tuvo esta experiencia más Jesucristo? Estaba en el cielo perfecto, todos estaban dando el correcto relación con él, honor, gloria. Y él vino como bebé. Y vino en una capacidad tan humilde. Y la gente no sabía quién era. Y era el Dios del mundo, el creyente de todo. Y eso es parte que está pasando, que Pablo está diciendo a nosotros, que a veces esa reacción, Dios lo van a usar, que la gente puede entender, ¿sabes qué? Esto es en una capacidad, en una manera, en un ejemplo, una vista al amor de Jesucristo. Cuando sufren por él. Cuando sufren por él. Es un medio, es un medio. El sufrimiento va a ser un medio para expresar de qué se trata el evangelio. Es una manera. Y Dios, cuando Dios dice que hay un costo a nuestro camino, ¿verdad? Con él, que si vamos a estar fiel, es un costo, hay un precio. Él tiene en su mente esto, que el costo y el precio es parte de las cosas que Dios va a usar, ¿verdad? Para expresar el evangelio, para expresar la carácter de Jesucristo. So, te quiero animar, si quieres estar en misión, si quieres estar obediente, hay un costo. Pero en ese costo, es un medio, ¿verdad? A la gente entender el amor de Jesucristo y la carácter de él. So, es un medio. Quiero dar de unos testimonios. Esto es bien famoso, Joseph Stahn, era en Rusia, ¿Russia? Rusia. Y estaba en la cárcel por mucho, mucho años y sufrí mucho y él escribó varios libros, Voice of the Martyrs, es bien famoso, varios cristianos que sufren en el mundo por el evangelio y él ha tenido mucha influencia en mi vida a entender qué está pasando. Yo soy una extensión de Jesucristo. Cuando fui golpeado en Romania, él sufrió en mi cuerpo. No es mi sufrimiento, solo tuve el honor de compartir sus sufrimientos. El sufrimiento de Cristo fue para la propización. Nuestro sufrimiento es por la propagación. Eso es algo que me da mucho, ¿verdad? Este ánimo a sufrir por Jesucristo. Yo estoy, no sé, ah, en inglés, the fellowship of his sufferings. El comunión de su sufrimiento es otro versículo, ¿verdad? Es, y a veces, yo pienso muchas veces, ¿por qué no quiero estar en misión por Dios? ¿Por qué no quiero hablar el evangelio a mi hermano, a mi amigo, a mi, a mi cuñado? ¿Por qué no? Porque a veces no quiero la vergüenza, no quiero tener los, los consecuencias, ¿verdad? Haciendo eso a mi, a mi, a mi trabajo. Pero eso es parte, que, que, que si vas a estar fiel, eso es parte de la relación, es parte del proceso que Dios tiene por usted. Y este señor, sufrí mucho por él. Y dice, cuando sufrimos con él en la causa de las misiones, mostró, mostramos la forma en que Cristo amó al mundo y en nuestros propios sufrimientos lo extendanemos al mundo. Cuando usted tiene, este, toma su decisión a sufrir o tener, o que te, que te rechazaran, que no te van a escuchar, que van a estar consecuencias, ¿verdad? Porque vas a estar fiel. En una manera estás enseñando, en una ilustración, el amor de Jesucristo y que él hizo por nosotros. es bien importante que puedas tener esa conexión porque yo te quiero decir ahorita, yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. No me gusta sufrir. No me gusta tener problemas, ¿verdad? Pero si yo podía entender el glorioso cosa que Dios va a hacer con el sufrimiento y el mensaje que está pasando en ese sufrimiento, yo voy a estar más animado a tomar una vida que va a tener ese sufrimiento. Que me preocupe en aplicación, que me preocupe cuando yo estoy ayudando ahorita en nuestra iglesia, es un verano de discipular, ¿ok? Tuvimos un equipo, un tiempo de enseñanza en, bien temprano en junio, entrenamos como 24 personas como discipular, ¿ok? So, es un verano de discipular y estas 24 personas van a tratar en el verano a leer la Biblia con alguien o tener unos específicos preguntas con alguien que Dios lo puede usar para discipular. Hermanos y hermanas, es un costo hacer eso. Es un, es, again, inconveniente, somebody. Inconveniente, ¿verdad? Es el verano, tenemos varias cosas, tenemos los niños, pero, si vamos a estar fiel, es, es un costo, ¿verdad? A veces diciendo no a algo, es parte que las cosas de Dios quiere por nosotros cuando estamos fiel. So, mi preocupación por ustedes es que tenemos ídolos, ¿verdad? de comodidad, facilidad, seguridad, y cuando vamos a ser obedientes a Dios, vamos a tener un conflicto con esos ídolos, ¿verdad? Vamos a tener conflictos con esos ídolos. Hay varias cosas que yo hago en mis consejos con personas a encontrar ídolos en la vida de una persona. un examen bien chiquita, ¿ok? Mira a sus reacciones, ¿ok? Mira a sus reacciones. So, si el ídolo es como comodidad y algo viene en mi vida que no está en acuerdo con eso, a veces mis reacciones es bien fuerte, ¿verdad? Estoy enojado, estoy frustrado, ¿cómo dice the word complaining? ¿Cómo? Quejar, quejando, ¿verdad? Y cuando yo veo mis reacciones, ah, hay un conflicto, porque Dios me está llamando a esto, pero cuando mi ídolo, ¿verdad? está en ese momento en conflicto, yo puedo ver mi reacción, ok, hay un problema aquí, ¿verdad? Porque Dios quiere que yo estoy, ¿verdad? obediente a Él y siguiendo a Él. So, ¿cuál es tu misión más alta? ¿Cuál es tu misión más alta en tu vida? Yo te quiero decir, a veces mi misión más alta en mi vida es que tiene un schedule bien controlado, que todo pasa cada semana como yo he planeado el domingo. Eso es misión en la vida, ¿verdad? A veces, ¿qué es misión esta semana? Que no tengo drama, que no tengo conflicto, ¿verdad? Cuando terminas una semana, ¿qué es su definición de suceso? De éxito. Esta semana era bien fácil, éxito. ¿Qué es la cosa, verdad, en tu vida más alta? ¿Qué es tu misión? Y eso es la cosa que me preocupa mucho cuando alguien quiere vivir por Jesucristo fiel. ¿Alguna vez sufres por Cristo? Dios lo ha usado esta pregunta en mi vida muchas veces. Porque cuando veo que todo está fácil y quieto y todo está bien controlado, yo he visto en mi vida que yo no estoy respondiendo al Espíritu Santo. Yo no estoy respondiendo a vivir mi día por la gloria de Dios entonces probablemente no estás viviendo en misión. Si nunca tienes problemas en tu vida cristiana, si nunca tienes dificultades, si nunca tienes conflictos, a veces es porque no estás en misión. Pero cuando empiezas a pensar y orar y hay alguien en tu corazón que quieres dar el evangelio o hay algo que quieres hacer en la iglesia, hermano, no sé si necesito enseñar o crecer cuando estás fiel vas a ver que sí vas a tener este conflicto en tu vida. A mí es parte de la llamada de ser fiel como cristianos siguiendo a Jesucristo. Ok. Es pesado escuchar mucho de si estamos fiel, si estamos siguiendo a Jesucristo que viene con mucho sufrimiento. Amén. No, no, no quiero terminar hoy. Porque es pasado escuchar eso, ¿verdad? Que el camino fiel es un camino de sufrimiento. Yo entiendo, pero él da a nosotros un poder bien especial. Él da, ¿verdad? A resource, un recurso muy especial en el medio de nuestro sufrimiento y carga y eso es gozo. El poder, él dice, ahora me alegro de mis sufrimientos. Me alegro de mis sufrimientos. Que nos sostiene cuando sabemos que el sufrimiento es el camino para participar en la misión de Dios. Jesús fue sostenido por el gozo. Y eso es algo que Dios nos da, ¿verdad? Nos, 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 Dios, Dios nos da ese resource, I said it again, recurso, you just told me, recurso de gozo en mi vida cuando estoy obediente a él. Es algo que el mundo no puede entender, pero si tenemos esa experiencia en nuestra vida también. Que a veces las cosas que son más pesado en tu vida, las cosas que eran el más sufrimiento también vino con el más gozo. Mujeres con sus bebés, ¿verdad? En un tiempo más sufrimiento en tu vida vino con el más gozo que puedes empezar. Pero yo pienso con mis niños ahorita están pensando hacer sus estudias y graduar de universidad, ¿verdad? Hay mucho sufrimiento, mi hijo papá estoy toda la noche con este proyecto y mi profesor es loco o algo ¿verdad? Él tiene mucho sufrimiento pero también estamos teniendo esa experiencia de gozo que nos mira hay gozo en esto si se vale la pena verdad para seguir fiel y adelante y Dios podemos ver el ejemplo en Jesucristo puestos los ojos en Jesús el ator y consumidor de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz él podía ver ¿verdad? result resultados ¿verdad? de su misión él podía ver mi obediencia van a resultar en eso y eso cuando pienso del gozo y el éxito de eso me da gozo aquí en este momento y eso es verdad el poder de Dios en nuestra vida cuando estamos obedientes en él so poder la definición de gozo el gozo del cristiano es un sentimiento profundo dentro del alma producido por el Espíritu Santo ya que nos hace ver la belleza de Cristo en la palabra y en el mundo no a pesar de nuestro piensas sino por medio de ellos eso es el gozo que Dios quiere dar que podemos ver que precioso es Jesucristo verdad that it's worth it anybody worth it vale la pena that's what I was going to say it's the one that comes to my mind verdad eso es que el Espíritu da a nosotros voy a tomar esta decisión voy a dar mis fianzas aquí voy a tomar un viaje en otra parte del mundo que me van a sostinar en este momento el gozo mirando a Jesucristo eso eso me van a aguantar y motivar él no era nada más Jesucristo pero tenemos este ejemplo verdad en esta iglesia en hebreos porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes con gozo con gozo pidieron cosas con gozo tuvieron esto experiencia porque porque en su mente podían ver verdad que si se vale la pena porque tienen Jesucristo en su corazón bien importante si yo puedo sufrir por Jesucristo yo voy a necesitar tener ese gozo y a veces cuando yo hablo con personas y sufren mucho por Jesucristo no puedo hablar en mi trabajo o algo así a veces la conexión que no tienen en ese momento a veces sienten una llamada grande si necesito hacer esto si necesito disipular ok muy bien hágalo pesado no es fácil ok muy bien tienes tus ojos en Jesucristo estás leyendo la palabra para ver a él estás enfocado en él porque si no tienes eso no vas a tener el gozo necesario para hacer las cosas que Dios quiere que hagas en tu vida ok aplicación en esta parte el preocupación que tengo aquí con mucha gente si no tienes gozo en tu vida es posible que no tienes misión si no tienes gozo en tu vida es una posibilidad que no tienes misión en tu vida verdad porque cuando estás fiel y estás en esta experiencia cuando estás tratando a seguir a Jesucristo él va a darte gozo ok Jesucristo tuvo gozo verdad en el camino a la cruz ok so el otro cosa el un implicación implicación es no conocer no conocerás el verdad o gozo hasta que vizas en misión y no no sé si estoy predicando a quién yo no te conozco nadie casi nadie aquí verdad pero quiero decir algo si es un cristiano por 10 años 12 años 15 años y no ha disipulado a alguien eso es un problema bien grande un problema que yo no puedo entender es un cristiano por 10 años y nunca ha hablado con otra persona personalmente nunca ha sentado con alguien a orar con ellos nunca a verdad a dar el evangelio a otra persona que necesita Jesucristo y yo quiero decirte ahorita que yo he tenido varias veces en mi vida cuando yo estoy bien desanimado bien like unmotivated anybody desanimado I'm doing pretty good ok mándame desmotivar verdad no tengo motivación como cristiano y cada vez cada vez es porque yo no estaba en misión cuando yo estaba en misión por Jesucristo yo puedo estar cansado yo puedo tener un día largo yo puedo tener mucho drama en mi vida pero yo tengo gozo eso es algo que yo hago en mi vida personal yo trabajo en una escuela ocupado muchas cosas verdad tengo una iglesia también a veces estoy pensando en mi vida yo digo sabes que yo tengo como cinco días estoy bien frustrado con todo el mundo nada está pasando como yo planeado yo estoy bien frustrado a veces eso es que yo hago sabes que ya yo quiero tomar un momento celestial yo voy ahorita hacer algo en misión ahorita yo agarro un estudiante vengate por acá como estás dígame cómo está tu relación con dios puedo orar por usted mira me ha pasado muchas veces cuando yo tengo unos momentos en mi día para vivir en misión dios viene con gozo en mi vida pero cuando estoy nada más pero trabajo y verdad schedules y todo a veces nada más pero puro desanimado frustración es porque no estoy viviendo en misión so quiero darte ese tip que cuando estás bien mamás alguien tiene cinco niños acá no sé alguien somebody somebody has five kids I don't know ustedes yeah yeah so tienes tres días hermana con todas las frustraciones de sus familias y niños y comidas limpiezas la cosa que te puedes dar más práctico en tu vida es decir ya vamos a tomar diez minutos a vivir en misión ahorita vengate conmigo agarra tu niño pone el carro y tienes un buen conversación con él de dios y cómo está y qué está haciendo dios en tu vida y vas a ver cuando estás viviendo en misión viene gozo viene gozo bien práctico ok quiero terminar quiero terminar con una historia cómo esto viene esto es mi mamá mi mamá vino a méxico era soltera single no estaba casada vino era alguien que su familia no era cristiano pero ella quería servir a dios y dios le dio un regalo hablar español muy 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 bien ella vino y no estaba casado y la memoria que yo tengo de mi mamá estaba bien conectada a la misión de dios en tu vida no importa donde fuimos a veces cuando estaba aburrido mi mamá dijo sabes que voy al hospital que vamos a hacer en el hospital vamos a caminar en el hospital y dios van a dar oportunidad y si dios hizo todo tiempo alguien oramos con una familia o alguien vino por emergencia mi mamá oraban con ellos invitaron a la iglesia pero mi mamá en este tiempo bien temprano en Monterrey ellas pensaban que no van a casar mi mamá ya tenía como 29 años ella dijo porque estaba en el hospital todo el tiempo muchos de los doctores y todo conocían a mi mamá dijeron una vez que alguien se murió en un accidente pero el bebé que estaba dentro de la mamá se salió era viva verdad mamá murió mi hermanito David y vino a la casa en una cajita lo llevó a la casa y los dos allí Sara y Débora son los papás de ellos eran en la cárcel los dos y mi mamá adoptó a tres bebés o personas antes de casarse wow pero ella sirvió y un día verdad por fin yo estoy aquí y se casó pero sirvió a Dios por mucho mucho tiempo y tenía mucha influencia en su vida por la gloria de Dios y yo no podía entender todo eso yo me crecié con ella a mi era natural era normal pero con tiempo yo empecé a entender más yo fui a una reunión yo fui a una reunión en la iglesia en el croc ¿cuántos años tiene esta iglesia Josh? nueve la iglesia tenía como treinta y cinco años me llamaron Chago Chago puedes venir porque queremos que puedes hacer unas palabras y dar un testimonio algo así yo fui a esta reunión yo en ese tiempo vi muchas personas en ese cuarto como cuatrocientos personas por esta reunión por esta aniversario y empezó a dar todo el tiempo yo fui a la escuela dominical yo pienso que vamos a tener algo de Dios es fiel en nuestro lugar si eso es parte pero el tiempo era más dedicado a testimonios y mucha gente no sé por qué Dios hizo esto pero mucha gente digo testimonios de mi mamá y yo solo tomé un desayuno con una familia es una familia bien grande hay como tres en esta familia son de Rancho de Juárez en San Luis Portesí ellos fueron a Monterrey en una colonia creo que era una familia que mi mamá ayudé a entender Jesucristo y un miembro otro miembro hasta que los trece aceptaron a Cristo en esta familia so yo hablé con ellos ya son bien old viejos más maduros pero cuando yo crecí en México eran mis tíos y mis tías porque yo no tenía familia so mi tío mi tío Arrelio mi tía Berta so ellos just empezaron a decir varias historias comiendo comida y cuando fui al servicio más testimonios y empezaron a decir a mí varias cosas que Dios usaron en la vida de mi mamá a explicar o a enforzar el evangelio mi mamá ya se murió se murió de cáncer cuando tenía 53 años pero yo tuve este tiempo con varias generaciones y muchas familias en esta iglesia en la croc esta familia hay 11 iglesias plantado en México 11 iglesias desde una iglesia y yo digo mi tía Virginia que era el secreto cuando cuando teniste esa conexión verdad con el evangelio ella me dijo que mi mamá estaba allí sola con tres niños sin familia y era Christmas Eve ¿Mández? Noche buena y mi mamá no tenía ningún lugar a donde ir se pegó en la puerta y dijo hey puedo participar con tu familia y era una sorpresa oh es la señora que está caminando en verdad y a veces pega la puerta para orar con nosotros y dijo no tienes lugar no tengo lugar no tengo familia bueno pásale con nosotros ella estaba con ellos y dijo que mi mamá empezó a agarrar los niños y toda la familia a decir vamos a hacer unos cantos es tiempo para tener cantos ella agarró a los niños y hacer unos cantos y ok vamos a hacer un trabajo manual vamos a hacer algo por los abuelitos y vi mucho gozo mucho gozo en mi mamá y Virginia se agarró a mi mamá y dijo no extrañas tu familia no quieres estar en Estados Unidos con tu familia en este tiempo especial y digo que esta respuesta de mi mamá nunca se dejó no hay otro lugar en que prefiero estar yo sé es algo bien bien pequeño verdad en mi historia personal pero eso es la cosa que Dios van a hacer en tu vida también cuando su su hermano cuando su familia cuando su vecino cuando su amigo en trabajo está tratando a ser fiel o orar o orar por él todo eso van a ver que tienes gozo en el mismo tiempo de su sufrimiento y eso es como Dios van a estar vivo por ellos en un ejemplo bien pequeño en un vista bien pequeño pueden ver el amor de Jesucristo por ellos aplicar y terminar ama a los demás de una manera que tome riscos por favor piensa en esto voy a terminar ama personas en tu vida haces cosas en tu vida donde si tomas riscos o es todo controlado todo planeado todo fácil es importante que estás viviendo una vida del evangelio donde vas a tomar riscos por él ok la vergüenza como yo digo a mi grupo en la iglesia vas a invitar a alguien yo sé que estoy en este negocio por 10 años y no sabías que era cristiano por 10 años pero Dios me está llamando a ser más fiel quieres leer la Biblia que vergüenza verdad 10 años en un lugar y nadie sabe que es cristiano pero vas a tomar ese risco y la segunda pregunta y voy a estar terminado es vive de una manera que demande una explicación del evangelio piensa en eso yo no quiero explicar mi vida tu vida si no puedo hablar del evangelio que son las decisiones que has tomado en tu vida que son las rutinas que tienes que son la filosofía si yo puedo explicar mi vida y nunca hablar de Jesucristo no estoy viviendo bien yo no quiero explicar nada de mi vida si no puedo hablar de Jesucristo porque tomas este rutin porque hagas esto porque hagas eso con su dinero porque el evangelio me demande verdad porque mi amor por Jesucristo me está influyendo en mi vida a vivir así so nada más quiero terminar con eso quiero animarte hoy que vivas en misión por Dios yo no sé cómo eso mira en tu vida pero viva en misión por él con sus niños con sus amigos con con quién sabe dónde Dios está usando verdad en su trabajo pero viva en misión por él si hay un costo vas a sufrir todos que son fiel sufren pero Dios te va a dar un gozo un un poder que no puedes explicar te viene de él un gozo que te va a mantener vamos a orar un gozo un gozo un gozo Gracias. Gracias.